12 contra 19, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen inicio de semana. Igualmente. Descumplió lo que quisimos, Salvador. ¿Qué lluvia? No, un paraguayo destacado a nivel internacional. Sí, 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 totalmente. Campeón de América, Gustavo Gómez como capitán. El primer extranjero, el primer paraguayo que levanta la copa como capitán de un club extranjero. Así es. Está rompiendo todas las barreras, Gustavo Gómez. Así es que estamos muy felices como paraguayo porque es un jugador clave de nuestra selección. La verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a los adelantos, a los temas que vamos a estar tocando el día de hoy, justamente aquí, a través de Deportivo América. Arrancaremos hablando, por supuesto, de la consagración del Palmeiras y de Gustavo Gómez. Segundo título continental para el cuadro, Bertão. Y nos preparamos con todo porque el balón va a volver a rodar en el fútbol paraguayo. Deviene el torneo Apertura Temporada 2021. Se realizó el viernes la asamblea en Ciudad de Luque, nuevamente con incidentes en el esportivo. No hay paz. Estaremos contándoles las diferentes aristas de lo sucedido. Vamos, vamos al birrón. Cerramos. Cerramos. Y cerramos el programa. Cerramos el programa, sí. Cerramos el programa. 13.30. Nos reencontramos mañana a las 12 y media aquí por América TV y por A24. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.